Ahora en Caja Huancayo, ya puedes disponer de tu adelanto de sueldo desde el AppMobile. Para acceder a este beneficio, tienes que percibir tu remuneración en Caja Huancayo y cumplir con estos requisitos. Contar con una cuenta de ahorros y clave dinámica. Es sencillo, ingresa al AppMobile de Caja Huancayo, selecciona el ícono de préstamos, luego ingresa Adelanto de sueldo. En esta sección te saldrá el monto al que accedes. Ingresa la cantidad que necesitas, acepta los términos del contrato, confirma tu solicitud e ingresando tu clave dinámica. ¡Y listo! ¡Disfruta de este beneficio! Caja Huancayo, la caja del Perú.